¡Venga! ¡Venga! Amor Si tú supieras cómo estoy desesperado Si tú supieras cómo estoy decepcionado Sin saber dónde has estado Amor Yo no consigo vivir avasallado A mis angustias, mis tristezas Si anoche, anoche sueño contigo Amor No justifica que por imaginaciones Quieres dejar mi corazón adolorido Amor Si todavía tú me quieres, por favor Vuelve conmigo No me dejes tan solo Vuelve conmigo No me dejes tan triste Vuelve a mi lado Los chupetones Los más cariñosones No me dejes tan triste No me dejes tan triste Vuelve conmigo No me dejes tan triste Vuelve conmigo Vuelve conmigo Amor, no crucificas que por imaginaciones No quieras dejar mi corazón a dolorido Amor, si todavía tú me quieres por favor Vuelve conmigo, no me dejes tan solo Vuelve conmigo, no me dejes tan triste Vuelve a mi lado Los chupetones, los más cariñosos Amor, si todavía tú me quieres por favor Amor, si todavía tú me quieres por favor